Buenas tardes a todos, retomamos esta presentación oficial del grupo de estudios del Papa de San Juan en la Mancha y cambiamos de entrenamiento. Para los que no han asistido al arte de esta mañana, me presento, mi nombre es Ángeles Anaya, soy profesora de enseñanza secundaria del Instituto Constitucional de la Filipe de Consuelga y soy la presidenta de la Asociación Fíjulo Histórico Cultural Constitucional. Como dijo en los grandes levantamientos, seguimos con Consuelga, la que fue cabecea de un vasto priorado sanjuanista que disfrutaba con el alto disparo y la hegemonía en la provincia de Toledo. A mediados del siglo XVII, el gran periodo de San Juan en Castilla y Olmos de Consuelga, el campo de España, con Juan José de Austria, decidió bajar definitivamente el centro administrativo de Castilla y Consuelga al garaje de los grandes criores, que explicaban las inmediaciones de la actual casa de la casa. Durante esta sesión de tarde, tal y como ocurrió a la obra de San Juan de aquí entonces, hemos trasladado el acto al llano, para tener dos conferencias relacionadas por aspectos concretos de la gestión del privado de San Juan y la Mancha. Primero tomará la palabra el tateráctico de la Universidad de Juan Carlos, el doctor Ignacio Luis Rodríguez, que nos ofrecerá la conferencia Juan José de Austria, gran prior de la Orden de San Juan. Posteriormente, el trato don Rafael Ortiz, donado del lugar y del grado, nos injustará con una conferencia titulada Pleitos por el privilegio de Enrique de Salamanca y de Canas, siglo XVII. Después de cada conferencia, se unirá un turno de preguntas para sus existentes. Paso la palabra a don Julio Chugano, presidente de la Asociación Grupo de Estudios del campo de San Juan de San Juan en la Mancha, que se ha encargado de presentar a sendos polémicos. Buenas tardes. Esto es la combinación del acto de presentación que hemos iniciado esta mañana en un castillo sanjuanista de Consuega y nosotros somos la Asociación del Grupo de Estudios del campo de San Juan en la Mancha. Somos una asociación de nueva creación que nos hace nuestra inscripción legal en el pasado año 2020, en el año de la pandemia, pero que tenemos que ser uno de suerte para el futuro. Esta mañana hemos estado encantados en el castillo que tenéis aquí con suera, esa fortaleza impresionante. Nos habéis atendido todo para que, precisamente, el acto sanjuanista de Arrecho Verde ha asistido un nuevo alcalde de la zona del texto del puro grato, de toda esta zona del campo de San Juan. Han venido personalidades de asociaciones, algunas de nivel internacional, con las que estamos hinchosos, felices, y esto, digamos, va a ser la guinda del castillo. Estas dos conferencias que, desinterdadamente, los dos ponentes se han ofrecido a impartirlas, cuando ellos son personas con un prestigio impresionante, lo cual les honra más todavía, pues vamos a disfrutar este fin de fiesta, esta apuesta de largo que nos ha hecho esta asociación, vamos a disfrutar de nuevo, así que lo único que le pido es una pausa para los dos, y también deja hacer esta apuesta. Gracias. Muy buenas tardes. No sé si ustedes me escuchan bien. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Muy buenas tardes, es un honor para mí, realmente, estar en esta localidad, cuando yo era, a la cual no conocía. He empezado muchas veces por la carretera, como su deseo habitual, miraba uno de ojo, sobre todo para no perder la vista de la carretera, pero nunca había entrado y les puedo asegurar que pienso en el que sale. Así que, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a los anfitriones, muchísimas gracias a todos aquellos que han hecho posible este evento. Normalmente, las conferencias, no solo dedicarlas, pero en esta ocasión quiero dedicarlas a Marta, en el funcionario turismo, porque creo que es una gran conocedora de la figura de don Juan José, o suficientemente, y por tanto, este es el otro que luego, más adelante, podremos tener ocasión de hablar sobre el personaje. He traído unas diapositivas que, bueno, las tiene nuestro técnico ya sobre sus manos, pero, bueno, yo creo que iremos pasándolo, si empezamos, si quiere, por la diapositiva 25, que creo que sería interesantísimo, y a partir de ahí vamos, vamos pasándolas todas mucho más tranquilamente. Lo primero que ustedes están viendo es son las publicaciones que he realizado sobre el personaje. Unas primeras ellas, Juan José de Austria, un bastardo reje del gobierno del imperio, del el gobierno del físico, y otra que supera mucho más, esta publicación que acabo de citar, que he traído aquí, yo no tengo este ejemplar, pues alguien quiere echarle un vistazo, pero vamos, que todavía sigue estando a la venta, no está descatalogado, se llama Juan José de Austria, como ustedes, se puede fijar en ese menaño que lleva, lo que vemos, es una imagen tradicional de Juan José de Austria, como ustedes se pueden fijar en ese menaño que lleva a la obra colgando, aparece en primer lugar lo que es la imagen de la Orden de Malta. Y también, como todos los grandes maestros de la Orden de Malta, si se ficaba conociendo el ámbito negro, por lo tanto, es una especie de reflexión sobre el personaje. ¿Cuáles son los títulos que llega a ostentar Juan José de Austria a lo largo de su vida? Son muchos, son variables. En el título descubrí alguno de ellos que ni siquiera tenía conocimiento nadie, aparecieron en esos archivos y, por lo tanto, me hizo muchísima ilusión encontrar una serie de títulos adicionales a los que tradicionalmente, sin sabía, se le había invitado, como era, obviamente, el gran dior de la Orden de San Juan, el príncipe de Germán, como el autor general de los Países Bajos, generalmente se habla de migrero Países Bajos, nunca ha existido el dominante de los Países Bajos. Yo no sé por qué se empieza la gente a definir un título que nunca existió. Pero también fue el primer de Cistilla, que viene de Aragón, que viene de Cataluña, fue responsable de lo que son las tropas españolas, en la conquista del Perú, en Portugal, sobre el Estado, por el Ricardo, y otra serie de títulos. Y, finalmente, uno que en el títulos yo me llegó a plantear, y seguro que ustedes se entienden que no podemos reconstruir lo que era un planteamiento que tenía la idea de una serie de años, fue valido de la monarquía hispánica o fue dictador del amor de la monarquía hispánica. Por cuanto son distintas las posiciones que existen al respecto. Ya les digo que luego finalmente yo les daré mi opinión sobre si fue valido o fue dictador. Bueno, adentrándonos en el personaje, primero tenemos que hacer un acercamiento a la figura de su padre, la figura del 34. Si me pasa la siguiente diapositiva, aquí vemos a un 34 joven con una armadura muy curiosa, y a la derecha lo que vemos es el del plasón. En donde vemos en el centro lo que es la histórica corona portuguesa, que se había incorporado a la monarquía hispánica tras las portes de Tomá del año 580-581, y en donde se había completado lo que es la unión de los distintos territorios ibéricos. Es un momento clave, sobre todo, en la idea que han mantenido los cronistas, los agetios que cantaban las gestas, a lo largo de todo el mundo medieval, después de la caída del veneno del siglo de Toreto. Por primera vez, en unas mismas manos, volvían a recaer toda una serie de territorios históricos. A mí, cuando me hablan de la España de los Reyes Católicos, crean ustedes que, en principio, fue un cuarentena, porque esa España de la cual han hablado los cronistas, o incluso el campo del lugar, el gran comunista de los Reyes Católicos, como si fuera un territorio unitario, que nos están trasladando una idea errónea. Por cuanto, con consecuencia de la conquista, cada uno de estos territorios históricos ha ido articulando una serie de elementos diferenciadores, que van desde el propio regalo, de las instituciones a las instituciones de las fronteras interiores. Por lo tanto, es falso que se pueda hablar de la España de los Reyes Católicos como si fueran una sola identidad, sino que se trataba de una serie de territorios que se han unido como consecuencia de un enlace, al cual se ha añadido una política matrimonial que hace que, en 1880, Portugal se integre en esta monarquía, pero Portugal seguirá teniendo sus derechos, sus instituciones, etc. O bien, como en el año 1912, el grupo de Alba incorpora también a ese reino histórico que ha quedado encasillado en unas históricas coronas de Castilla y Aragón, como es el reino de Navajo. Pero cada uno de ellos tiene sus propios derechos, sus propias instituciones, etc., etc. Adentándonos en la figura de Felipe IV, aquí tenemos la siguiente diapositiva, vemos que Felipe IV tiene dos enlaces muy importantes que marcarán su vida. Uno de ellos es Isabel de Borbón y otro de ellos es la Mariana de Áustria, por la cual tenían innumerables lazos familiares. Si aquí tenemos la siguiente diapositiva de Isabel de Borbón, lo que vemos es una manica reina, por cuanto conoce perfectamente los debaleos de su marido. Felipe IV, sin lugar a dudas, es el monarca más culto de todos los asburgos, de todos los asburgos españoles. Es un amante de la literatura, es un amante de la comedia, es un amante de la música y en muchísimas ocasiones se le va a ver asistir a esos probales de comedia en donde unas veces públicamente, otras veces de manera privada, va a conocer los avances, las novedades de todas estas artes que acabo de escritar. Pero también es un amante de la mujer. Curiosamente, algunos autores hablan de la existencia de hasta 85, 86 hijos extramatrimoniales. Algunos, con un tal Ignacio Reyes, como que está dando ahora confidencias con su suegra, y uno de ellos va a nacer en el año 1611, fruto de una relación que obtiene Felipe IV con esa periodista corte vegetal, la Calderona. Fíjense que cuando en el año 1611 ha nacido la Calderona, a los 16 años, y por lo tanto en el año 1627 la Calderona, ya estaba casada. Era esposa y amante de gente de la farándula, pero también era la amante del rey y también era amante de don Ramiro Núñez de Turmán, más conocido como el núcle de las Santas Torres, un noble sevillano que se había asentado en la corte a la búsqueda de mejorar su posición como consecuencia de la cercanía a Monarca. Por eso que este duque, este noble sevillano, era el libro de la hija del conle duque de Rivales, por lo tanto, muy cercano también a lo que es el propio Anarca. El 7 de abril y el año 1629 va a nacer don Juan José de Austria. Es curioso porque la partida de erotismo, si la pasamos, esta es la partida de erotismo, la partida de erotismo pone lo siguiente, Juan, hijo de la tierra. Les contaré un secreto que seguramente todos ustedes conozcan. Únicamente se van a referir a Juan José de Austria como tal en el testamento de Felipe IV. A lo largo de toda su existencia, simplemente se va a hablar de don Juan. Seguirá, incluso en trato, cuando se fería su casa al héroe de Panto, ese famoso Jeromín que había sido, que había nacido junto de unas narraciones famosas entre el emperador y la alemana Várgara de Blumen. Por lo tanto, ese mismo tratamiento, de hecho, cuando se crea su casa, la crea Felipe IV, la va a crear en una similitud casi radical con ese heredero de Panto del que acabo de citar. Son momentos de profundas transformaciones políticas que se están desarrollando en la monarquía hispánica. Insisto en además, piensen ustedes que lo único que une a la corona de Aragón con la corona de Castilla, incluso con el histórico gobierno de Portugal, es el rey y la religión, que son un segmento de la enterración de esta monarquía tan plural, más allá de ese sentimiento de pertenencia a esa histórica España, de la cual hablan los cronistas al hablar por finalmente del mundo medieval. Por cuanto, además, insisto, cada uno de estos territorios históricos mantiene su propia y de esa interacción política, etc. Dentro de las grandes reformas que se están produciendo en este momento y como consecuencia de la asimetría existente entre la corona de Castilla y la corona de Aragón a la hora de aportar dinero y tropas a la defensa de la monarquía, se va a producir lo que sería ese gran memorial que responde el duque de Orivales, en donde indica a su amigo y rey, Felipe IV, que si gobierna toda su monarquía conforme al modelo castellano será el personaje más poderoso de la tierra. Y obviamente, eso es una calidad, porque la apertura de numerosos frentes de batalla en Europa hacían que ya desde la época de Filipe II la monarquía conociera en alguna ocasión el concepto de banca gorda, en donde la monarquía es incapaz de poder sufragar el enorme coste de su sostenimiento. Y contando, lo que está planteando el don de Duque a Felipe IV es que todos contribuyan de manera equitativa, o lo más parecido a lo que sería una cuestión equitativa, al sostenimiento de esta monarquía. ¿Cuál es el resultado último de todo ello? Pues el resultado último de todo ello es que la monarquía va a comenzar a asaltar por los aires, fundamentalmente, en las regiones periféricas, para la democracia. Volvemos a don Juan. En el año 1642, don Juan de Agustín ya tiene trece años y va a tener lugar en ese momento el reconocimiento oficial y público como hijo legítimo del rey Felipe IV. Pues es por eso por lo que yo digo sé de dudas de que fue la hijo natural de Felipe IV. De todos los hijos extramatrimoniales que se le impudan a Felipe IV, puede que el único que reconociera como hijo natural no fuera su hijo, sino que fuera hijo del duque de las altas tablas. Por cierto, don Juan José de Agustín nace en la calle de Agustín, precisamente en el palacio del duque de las altas tablas, que, como ya les he dicho, también era amante de la feria de Calderón. Es cierto también que cuando se está reconociendo a don Juan como hijo legítimo, de Felipe IV se le va a otorgar un tratamiento y se le va a crear su propia casa. El concepto se mostraría particularmente que la reina y el príncipe se dirigísen a don Juan, si era conscrito del siguiente modo, a don Juan de Agustín a mi hijo, y los demás personajes deberían llamar a don Juan con el título de serenidad, mientras que los cardenales debieron regalarle el título de anteria. Si nos fijamos, este es el blason de don Juan de Agustín. Es curioso porque cuando hoy visitábamos el castillo, la persona que hacía de guía decía que la entrada está coronada por el escudo de don Juan de Agustín, o don Juan José de Agustín. Si ustedes se fijan, no es el mismo. Con lo cual, he hecho la consulta a uno de los más grandes genealogistas que tenemos en España, el profesor Félix Martínez Llorente, catedrático de la Universidad de Valladolet, y me ha contestado diciendo lo siguiente. Escudo del décado II, como caballero de la orden de mano. Lleva la cruz por detrás del escudo y sobresale de los lados, en la parte inferior de las puntas de la cruz, que está colada del escudo. O sea, el escudo que ustedes tienen en el castillo no es el de Juan José de Agustín, es el de Carlos II. Yo digo, pues, si les interesa apuntarlo así a las gentes que visiten a partir de ahora el castillo. Y me ha hecho también mucha, ha llamado mucho la atención la fecha. La fecha que apareció en el escudo es entre el año 1677. Curiosamente, debió ser una aportación generosa que organizara don Juan José de Agustín a su hermanastro Carlos II. ¿Por qué? Porque a partir de diciembre del año 1676, Fernando de Valenzuela cae. Es el valido de Latina Mariana. Pero cae con consecuencia de la presión a la mano de él. De la presión que está realizando Juan José de Agustín, juntamente con gran parte de la nobleza fundamentalmente con el duque de Álvaro. Cuando cae el general de Valenzuela, ya en enero del 1777, Juan José de Agustín está gobernando la monarquía hispánica. Y por tanto, el gran maestro de la Orden de San Juan está gobernando medio mundo. Medio planeta se está gobernando por ese gran maestro de la Orden de San Juan. Creo que es lo mismo. Desde con suegra se podía gobernar en algún momento el mundo. Y por tanto, insisto, si compara el blason de los famosos de Austria, no sé si ustedes tienen la puerta del Castillo, es el del monarca Carlos II. Bueno, pues ya tenemos el tratamiento de Juan de Austria. Y en un momento el monarca Felipe IV decide nombrarle el 2 de marzo de la Orden de 1636, decide nombrarle el secreto gran prior de la religión de San Juan de Castillo. Sin embargo, en ese momento no tiene la edad. Por tanto, es algo bastante complejo que pudiera ser comentado. Y por tanto, este nombramiento se va a hacer efectivo en 1742 en San Lorenzo de la Escuela. Y más efectivo todavía cuando profesara plenos derechos en el año 1745, como dijo desde la edad inicial en 1745, su 16º cumpleaños. Se está confundiendo el gran priorato de Castillo de León en la Orden de San Juan, además del priorato de Construé, en donde se va a sentar en este lugar. Meses más tarde, el Papa va a ratificar la protección de la dignidad que acaba de recibir un Juan José de la Escuela. Sin embargo, según los estatutos eclesiásticos, todo prior, incluso desde esta hora en el de San Juan, para durar el tercer gobierno plenamente debería cumplir dos comisiones. La primera, tener más de 31 años de edad y la segunda, 15 años de abril. Pues bien, en el año 1744, dos mantendrían 15 años y apenas dos de abril. Y, sin embargo, sería muy incomodada. Otra cosa es que, a partir de ese momento, lo que se introduca sea la figura de un teniente, un teniente asesor para que pudiera asesorarle de manera continua. Son numerosas las obras que ya hacen referencia a la figura de don Juan al frente de este priorato de San Juan. Por ejemplo, en una obra del encuista sevillano, Fernando de Escaño, en el año 1762, la dedica del nuevo Sitério. Al serenísimo señor don Juan de Austria, fíjense que nunca se utiliza el concepto Juan José, sino simplemente don Juan. Insisto, solamente en el testamento de Felipe IV, aparece en segundo momento. Al serenísimo señor don Juan de Austria, gran peor de San Juan de Martino de Castilla y León, y a la sacra asamblea de su capítulo, se le siguen numerosas obras que van dedicadas a don Juan de Austria. Si pasamos de a los seguidos, más, 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 ahí. Bueno, como les he comentado, como consecuencia de ese gran memoria y la idea de la unión de armas que está planteando, por lo tanto, por ejemplo, a su amigo de Monal, a Felipe IV, la monarquía se está levantando en Buenos Aires. Por lo tanto, tenemos problemas en Portugal, tenemos problemas en Galicia, tenemos problemas en el semidio de la calle, tenemos problemas en Rafa, en Aracu, en Valencia, en Murcia, en Lucía, en Córcega, en Sicilia, en Ferbeña. Por lo tanto, a ello se está observando como la monarquía y hay una especie de bucle de rebelión contra la monarquía como consecuencia de la rechaza voluntad de esta política en el lugar. Incluso Francia se está enfrentando a aprovechar esta debilidad para incorporar su soberanía e importantes territorios. Si nos vamos a la... ¿Seguimos pasando? ¿Quieres pasar? Ah, no, no, no. Ahí. El normal de Austria cabe diferenciar una doble etapa vital. Una primera etapa vital que iría desde su nombramiento como responsable de toda la armada de la monarquía y que iría desarrollándose en numerosos frenes de batalla apagando todas estas revueltas que acabo de citar como persona delegada por parte de su padre para encabezar los ejércitos y aplacar la madrión. Y luego hay otra fase de su vida que comenzará a partir del año 1860 y por poco consecuencia del fallecimiento del normal acá en ese cuarto. Por lo tanto, tenemos una primera fase militar a la cual subirá una fase política. Aquí lo vemos muy joven. Esto es un cuadro precioso que hasta no hace mucho tiempo se exponía en el Palacio del Pago. De hecho, es la portada de la primera emisora la cual, en cierto modo, hará la ley de mi madre mía, por favor, porque utilizo un concepto que yo ahora rechazo frontalmente, un bastardo de régido al frente de un imperio. Cuando después, con el paso de los años, me he dado cuenta que el único emperador que se sentaba en el turno español fue Carlos porque era emperador de Alemania, pero el concepto de monarquía plural de que se había desarrollado ya desde la época de los grandes estatalismos fundamentaba su sistema en el aspecto de la diversidad existente entre sus distintos territorios, por más que en un momento dado esto fuera confundiendo una serie de instituciones comunes. Bueno, pues aquí vemos al bufante de Austria, después de superar la devuelta de Nápoles, triunfante con el caballo del Pante, al fondo está la bahía de Nápoles y ha sido mortalizado por el españoleto. Aquí solo tiene 18 años y había sido enviado para sofocar esta devuelta de Nápoles. Una devuelta de Nápoles que está encabezada con un prestador conocido como Masanielo, en donde básicamente lo que ha hecho la población, la población, la comunidad ha sido levantarse como rechazo frontal al mal gobierno, no contra el rey, sino contra el mal gobierno, por haberles hecho sufrir el rigor de las hambrunas como se decía de las malas cosechas. Esto tiene mucho que ver con los territorios italianos. Allí en Nápoles va a conocer de primera mano a gente muy importante, don Juan de Austria. Piensen ustedes, aunque sea un bastardo, el hecho de reconocer Felipe IV como hijo natural hace que las gentes sientan ya la vinculación de don Juan a lo que es la sangre del monarca. Por tanto, su figura está reforzada por ese hecho, ese elemento fundamental del poder. Piensen ustedes que conforme a la teoría del poder entre Dios y el populacho, ese populacho pecador que ha sido impulsado para eso, ya se ha creado la teoría de esa persona interpósita entre Dios y el populacho, que es el príncipe, es el principal, el que hace, el que hace de eje vertebrador de lo que es el hecho de gobernar justamente y en beneficio de esa colectividad que tiene tantas intervenciones. Por lo menos, él tiene la sangre de esa persona interpósita y por lo tanto hace que su figura sea profundamente respetada. Tras acabar con esa sublevación, pasamos, pasamos, aquí. Don Juan de Austria va a permanecer en una temporada en tierra de ese biotinato de Nápoles. Y allí, como había hecho, se va a cogear con un gente de todo color, fundamentalmente con la naturaleza, pero allí va a conocer a un pintor de cámara en los Reyes de Nápoles. Este es un valenciano afintado en aquellas tierras, José de Rivera, el espaneleto. El espaneleto, el espanelito. Se le llamaba así por su, por su porta de altura. Piense en ustedes que el todopoderoso, con un deduque de un IVAR era para caer con el cabo de la pan de un sujeto enorme apenas se pasaba del metro cuarenta. La gente era muy bajita. Pues imagínese usted la estatura que tendría Rivera. Una persona realmente bajita. Pero va a tener relaciones con una sobrina que vivía en la casa del espanelito. El presidente se ha hablado de eso. De que era una hija. Y luego, para el ser, todavía esto no se ha contado del todo, pero el ser tiene una sobrina suya, de la cual, con la cual, José de Rivera va a tener relaciones junto de la cual va a nacer una niña que llamará Margarita. Margarita de Dios. Era el que tienen ustedes a la derecha. José de Austria, pues el hecho de ser gran río que la Orden de San Juan ha adquirido, ha asumido orden monástica. Como decía mi maestro, el padre Gonzalo mantiene bien, cuando decían que los templarios, o los caballeros, o los mitaractos, o los de la Orden de San Juan, eran mitad lérigos y mitad guerreros. Y él decía que no. Y afirmó lo mismo. No es mitad clérigo, mitad mitad. Son cien por cien clérigos y cien por cien militar. Y podían coexistir perfectamente a las condiciones a una misma persona. Pues cuando José de Austria era cien por cien clérigo. Y por tanto no podía contraer matrimonio. Y por tanto no se podía buscar la fórmula de lanzar legalmente una relación. Pero piensen ustedes que no tuvo ningún pudor en tener relaciones con otra señora sin llegar al matrimonio. Y junto de ella, insisto, va a nacer margarita de Austria. Y luego finalmente, cuando vaya a Sicilia, se la llegará. Y luego finalmente esta mujer acabará en un convento madrimonio donde resultará ser priora y en donde moriría por un poco más de 15 años. Dentro de esa etapa militar, el segundo lugar en donde estuvo realizando acciones en beneficio de la monarquía hispánica fue también para sobrevalar, para acabar con la sublevación de Sicilia. Es curioso que las eróticas que en el área del vídeo con profusión nos hablan de que su llegada fue a Boquía con un gran fervor y retroceso por parte de Siciliani. Piensen ustedes que a día de hoy Sicilia ha formado más tiempo parte de una monarquía española como fue la monarquía de Aragón que a la propia Italia. Por tanto, piensen ustedes en esa cercanía que tenía sentimiento de una monarquía española. Yo recuerdo de pequeño que vivía en Édiche entraba allí y tenía un amigo que vivía en Édiche que estaba al lado y a veces iba a su casa que veía un plazón de la corona de Aragón y luego venido en Latina el Palacio de Verano de los Reyes de Sicilia. Bueno, pues, las crónicas nos hablan de su día a día. Incluso nos habla de cómo va a la pirota. Es un juego bastante fuso al que él intentaba practicar. Y desde Sicilia va a ser avisado por su padre, José de Cuarto para que acuda a subrevar también perdón, a acabar con la subrevación que está teniendo lugar en Divino y Fotonogó. Estos territorios eran conocidos en las más de las ocasiones por el sobrenome de La Guilhera. Era donde se encontraban las prisiones más importantes de la monarquía hispánica. allí, en la zona de la Toscana. En este momento se estaban hablando de las crónicas como los franceses que tenían importantes intereses en estas tierras han ocupado estos territorios pertenecientes a la monarquía hispánica. En concreto, en el año 1746 la pluralidad de Orto de Tello había sido sometida a un sitio de dos meses por parte de las tropas francesas enviadas por Magdalena, que, por cierto, estuvieron en Calaenales para expulsar a los españoles de Italia exactamente el 9 de mayo de 1646. allí, allí va a ser observados y arreglando las tropas españolas para reconquistar estos territorios que habían sido sometidos por parte de los franceses. desde allí va a regresar nuevamente a Sicilia en donde continuará el haciendo su tarea como guerrero. allí es por eso porque va a llegarle la noticia por parte de su padre para que se pusiera al frente de otro lugar que había saltado a Buenos Aires como era Cataluña. Cataluña que había saltado a Buenos Aires en 1852 cuando José de Bustrián está ahora en tiempo hay Catalanas. Es curioso porque en el libro una vez más cito todos los conflictos, todas las batallas, todo lo que tiene que ver con esta sullevación de Cataluña. Pero hay una particularidad que a mí me hizo me llamó mucho la atención. ¿Pasa la respuesta por favor? Más, aquí. Me llamó mucho la atención. ¿Viste? Cuando se le dio a Australia para servir fielmente a su padre a aquellos que iban remando de las batallas españolas decía y a la chusma que era como se denominaba los radiotes nos he puesto a remar a sangre y fuego. Imagínense ustedes, claro, quería obtener una velocidad adicional y a los que remaban les iba sometiendo a lativazos para que le dieran un vacío y poder llegar cuanto antes a esa esa contienda militar que le esperaba. es curioso porque su crédito personal ya es evidente ya es conocida su figura en la corte no solamente en tierras de San Juan sino en tierras de la propia humanidad hispánica en aquellos procederos del poder. su carácter extraño en ocasiones se había superado ampliamente en su favor como consecuenciados sus juicios además todos con victoria con sus juicios a la anantía hispánica es un personaje ahora que se ve con mucho poder con mucho atractivo ese gran personaje de ese momento piensen ustedes que de manera paralela todos aquellos llamados a suceder a Felipe IV ha ido muriendo y por lo tanto piensen ustedes que muchos veían la continuidad de esos burgos y la virtud de San Juan José de Eustria y por lo tanto ese prestigio en la anantía que era viviendo en un momento dado va a Felipe IV recede de esa fortuna que está obteniendo su libro. En el año en 1652 como he comentado va a elegir el sitio de Barcelona y finalmente va a acabar con la condición de Barcelona en el libro también cuento como él ha sitiado Barcelona y como las autoridades de la ciudad condal quieren negociar de alguna forma es cierto que el acto de institución de San Juan de San Juan José de Eustria sale de Barcelona y se arrodilla ante Juan José de Eustria para su indicarle perdón Juan José de Eustria lo levanta era una forma de reconciliar la monarquía espánica con esa academia que se había levantado contra su retículo rey. A partir de ese momento Juan José de Eustria va a recibir el título del rey del territorio que va a desarrollar entre el año 1653 a 1656 un nuevo encargo va a llegar a Juan José de Eustria que es como parte 2 e incluso si luego lo tienen en alguna duda podemos hablar. En el año 1696 Juan José de Eustria va a ejercer un cargo que tenía prácticamente este reconocimiento por parte de su padre como hijo natural dice el gobernador general de los precios bajos a perpetuidad me hace gracia porque en muchos lugares he visto como más allá del tiempo que estuvo Juan José de Eustria en el país españoles en algunos manuales se habla de qué le sucede no Juan José de Eustria es gobernador general de los precios bajos hasta que se mueren en el año 1679 todos los que están en los países bajos ejerciendo el poder directamente lo crecen de manera interina porque el titular del territorio desde prácticamente el reconocimiento por parte de su padre es Juan José de Eustria es gobernador general de los países bajos a perpetuidad porque en el año 56 Juan José de Eustria es gobernador de los precios bajos que va a aparecer su tarea de manera muy compleja piensen ustedes que si hicieramos una comparación de los países bajos españoles sería muy común lo que ha sido hasta fechas muy recientes siria un conflicto en donde están inmersas las grandes potencias europeas del momento y por lo tanto tenemos por el norte a los holandeses a los forex tenemos por otro lado a los ingleses tenemos por otro lado al imperio tenemos por otro lado a los franceses y finalmente tenemos la defensa de los intereses de la humanidad hispánica don Juan José de Eustria aquí va a conocer a personajes muy importantes y finalmente algunas de las derrotas que va a sufrir de primera mano harán que se ordenen su regreso a la corte para encomendarle una nueva tarea esta nueva tarea esta nueva tarea será la gana de Portugal los abilis se han levantado contra su legítimo monarca como consecuencial de entender que desde la corte madrileña no se entienden sus demandas no se entienden sus problemas no dan soluciones a los problemas portugueses ellos entienden incluso que determinadas autoridades que tienen por muchos lugares del planeta están cayendo en manos enemigas como consecuencia de esa dejadez que tienen desde Madrid y por tanto Portugal se levanta tal y cual como habían hecho los sicilianos como habían hecho los napolitanos como habían hecho los catalanes y como se habían hecho en otros lugares de la marquina y sin embargo finalmente vamos a ver como las tropas españoles serán derrotadas en la batalla de la mensal en el que van a sufrir más de 4.000 barras contra la sorbi de los desedores portugueses tras un año de gloria ya Juan José de Austria empieza a morder el polvo empieza a conocer el concepto de la derrot de la monarquina de la monarquina de la monarquina española comienza nuevamente una andadura fuera del control de los monarcas de la monarquina 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 a pervivir hasta el año 1600 en unas condiciones profundamente difíciles y luego tienen los puntos más o menos que decían sobre el cole Carlos de Olérico de Cámara pero dicen ustedes hasta los ocho años prácticamente no se podría tener en el PIB se fijan en todas las imágenes aparece siempre algo que hago en el testamento del tercer cuarto hay una línea en donde pide a la reina regente que se preocupe de su hijo don Juan José esta única perciana de don Juan José de Austria y lo que tenemos es una monarquina muy problemática con muchos problemas internos e externos una monarca una reina regente que apenas se sabe la castellana que está rodeada de gente de la cual no surgía una persona extremadamente joven y el monarca conocedor de todo ello crea una junta una junta una junta grande una junta de gobierno que en principio le va a asesorar él y lo que son las gestiones de la propia monarquía imagínense ustedes como el sistema de los consejos segunda fundamentalmente de los consejos que había sido perfectamente diseñado en época en que Carlos I permitió que la monarquía no se inicie abajo con una gente que tenía en sus manos nuestros poderes trasero del poder que ni siquiera sabía castellano y que no se fiaba de nadie pues esa es la monarquía que nos imaginamos en el año 1665 y de quien se va a fiar de su padre profesor es curioso como rápidamente se va a naturalizar a Juan Iberardo Nieta el padre Nieta o el padre Nietaro y es el que va a acompañar a la monarca a veces con mucho éxito en lo que es la gestión diaria del poder por lo tanto tenemos un jesuita de origen alemán que ha sido naturalizado estará al frente de las instituciones y se convierte en el gran valido en el primer gran valido de la monarquía y mientras tanto que está pasando con José de Austria se le manda lejos de la corte se le intenta mandar a los Países Bajos cuanto manda mejor Juan José de Austria llega a enfermedad para no ir y hay una una nota que a mí me encantó que se repite con defecto con defecto con defecto que se vaya consuega pero en esta manera en el libro reproduzco esos textos que son muy convincentes que se vaya consuega y aquí en la consuega va a pasar una enorme serie de vicisitudes porque se ha convertido de repente en una corte paralela aquellos que no creen en la decente aquellos que odian al Padre Anita por extranjero donde van a encontrar su punto de conexión con lo nacional con lo patriótico con lo que hasta ese momento había conocido pues el Juan José aquí estará un tiempo pero pronto el Juan José de Austria se va a marchar y se va a Barcelona y Barcelona estará en el año 66 y 67 y luego más tarde desde Barcelona va a organizar algo que nunca se había visto en la historia de la historia de España porque desde Barcelona van a enviar cartas a la gobernadora a esa junta que había creado Carlos E. IV en su testamento van a enviar cartas al rey de Aragó al municipado de Catalunya al rey de Valencia avisándoles que desde Barcelona va a intentar destaurar lo que es la propia monedía en sí y saliendo desde Barcelona desde el que vamos a utilizarlo va a partir es contado con tres compañías de caballos proporcionadas además por el rey de Catalunya cuando llega a Taragoza empieza a sentir ya en la corte el frío helado de lo que es la mirada de Juan José de Áustria y conforme iba avanzando y cruzando la playa de Aragón las gentes se iban uniendo a la causa de Juan José de Áustria era una especie de ídolo ídolo del pueblo tenía la sangre de los austrias tenía la sangre de Felipe IV el rey era un niño y está atrapado por su madre y está atrapado por las ansias de poder ese era lo que decían de un extranjero llamado María de la Canita él era el héroe del pueblo y cuando se va acercando a la corte se acantona en Torrejón de Arroz un centro de Madrid y desde allí en el año 1669 se va a producir algo que nunca se había producido en la historia de la monarquía hispánica y es que el palillo va a caer en contra de la voluntad del monarca o de quien ejerce el poder real como en este caso era la pregente nunca se había producido nada parecido en el año 1669 el padre Vidal tiene que salir de España porque Juan José de Áustria ha hecho que caiga del poder en ese momento Juan José de Áustria se ve el triunfador pero nada más dentro de la realidad porque fruto de las negociaciones que hicieron y que provocaron la caída de Vidal estaba también la de alejarse un poquito de la corte ¿Dónde se va a ir? a Guadalajara al palacio del infartado y de allí va a comprobar de primera mano una vez más la derrota la derrota que se toma del poder por cuanto será nombrado vicario general de Aragón sí y se tendrá aquí la Taragoza pero no ha conseguido tomar el poder no ha conseguido todavía que tomar el poder por cuanto la reina va a vencer en ese que es Eugelio sí ¿sabes? también ¿y quién va a sustituir? Anita Fernández Valenciuta conocido como el duende de palacio un sujeto nacido en Nápoles hijo de un capital de Ronda y que es el caso típico de Pica después de no conseguir fortuna en Nápoles y a Tarasipidia y después de el deambulado por parte de la monantía se da cuenta de que solamente cerca de Alcázar podrá conseguir ese ansiado poder ¿y dónde está ese ansiado poder? en Alcázar dentro de Alcázar se va a aficionar a una moza del decrete si ustedes serán la que lleva los desechos fecales de la gente que allí vivía contraerán el patrimonio y se va a convertir un juicio descoita de el monático Felipe IV incluso en una ocasión Felipe IV está teniendo relaciones sexuales con una mujer y viene el marido que no sabe quién es el que está allá haciendo con su esposa y pega el marido y Fernando Valenciana se esconde de forma medio y es él quien recibe el disparo y dentro de la lista de cosas que nos comentamos que está en el principio IV había otra línea que decía y cuídame de Fernando Valenciana él se ha convertido en el disparo se ha convertido en el que cuenta la reina todo lo que ocurre todo el mundo le odia pero goza del favor de la reina pues Fernando Valenciana hay otro libro que le recomiendo que le ha intentado en el que fue se llama Fernando Valenciana Origenes Ascenso y Caída de un Duende de la Corte de la Rechizada también cuento hasta cuando iba al baile se suena bueno pues Fernando Valenciana hasta el frente de esa manquilla hasta que una de más vuelva a caer Don Juan está en Zaragoza pero hace alguna impulsión en la corte esto se le siente con mucho miedo en este caso en el año 1675 conforme al testamento de Felipe IV cada segundo se convierte en la enfermedad sigue siendo un niño apático un niño con muchos problemas de salud cuenta las crónicas que comía políticamente y luego lo vomitaba todo cuenta las crónicas que el cabello se le caía lechones si ustedes se fijan en esta época también existía el fotoshock y sin embargo siempre aparecía demacrado siempre apoyado por esa debilidad es un niño que ni siquiera se han preocupado del exceso de su educación nunca había montado a caballos que no le enseñan por ejemplo Juan José Villanueva fruto de la presión de los poderosos de los llamados grandes de España Juan José Villanueva va a ir observando como se incrementa de manera paulatina nuevamente el apoyo que había tenido hasta sus desastres vitales en los países bajos y sobre todo en Portugal el malito Valenzuela que está gobernando desde la caída del Ida en el 69 está cada vez más tenero sobre lo que le puede ocurrir y así va a suceder en el año 1636 Valenzuela aburriera porque se va a descubriar y allí detrás de él va a ir en el núcle de Alba es curioso porque le va a pasar algo muy similar a lo que ocurriría año más tarde como hoy ya en el siglo XIX a Valenzuela lo van a encontrar escondido en el escubriar allí en el núcle de Alba saltándose además ese impedimento religioso que entrará sacados en la autorización pertinente entrará encontrará escondido y lo sacará del escubriar y eso varía entre otras cosas que fuera escondido tanto Carlos II como Buque de Alba luego serían restituidos más tarde aparte 77 es el gran ídolo él tiene el apoyo de la mayor parte de los grandes de España y tiene sobre todo el apoyo del popular es como cuando hay unas elecciones un líder se convierte en el líder carismático el que ha prometido que nos va a sacar la pobreza el que ha prometido que volveremos a ser una gran monarquía el que ha prometido tantas cosas y luego realmente cómo se la cuenta de que es un ídolo con piedra afro cuando cae a Valenzuela se va a producir el hecho más singular también de la historia de la monarquía hispánica para cuando cae el político si uno pierde las elecciones se va a su casa o se va a dar competencias a la universidad norteamericana o se dedica a la monarquía o se dedica a su tarea a la mujer en aquel momento cuando caía un marido a ponerse ustedes de don Álvaro de Luna contestable el marido de Rigue 3 o de Rigue 4 como después de morir su cuerpo fue troceado y echado sus restos a una fosa de pocos de animales bueno pues cuando cae la nueva Valenzuela sin tener ningún tipo de condena será enviado hasta el puente de Camil de la Filipina no hay un lugar más dejado pero es curioso porque en general hasta llegar a Cádiz donde se ha embarcado pasará mucho tiempo por ejemplo por los lugares de San Juan de hecho en el plege estuvo por algunas vacunadas y es curioso porque este valido que puede cumplir el destino en la mitad vuelve vuelve y cuando estaba mandando un caballo en México en la ciudad de México después de volver de Filipinas recibió una cos de un caballo y le le produjo la muerte y estaba enterrado en la iglesia del Sagrario que es una iglesia aneja una iglesia aneja a lo que es la Cátedra de México y en Talavera de la Reina aquí cerquita es donde estuvo su mujer esa mujer que en principio había sido la dama de retre y que luego recibiría un gran legado económico es curioso porque la obra tradicional sobre sobre Carlos II la de Duque de Maura habla de que mueren el pobrecito no hay un legado importantísimo económico en ese libro sobre Fernando Valencia etc. ya cito y el libro económicamente desde el año 1777 que se instala en la corte lo que va a hacer es controlar directamente a Carlos II y apartar todo a él que genera la sombra entre ellos Valenzuela que va a emitir pero que pasa con la pena de gente la pena de gente la manda a Toledo a la Cátedra y tal como había ocurrido en sus tiempos que donde él se asentaba que fueron con suegra y que fueron en Zaragoza y que fueron en Barcelona allí se instalaba una corte paralela de aquellos adeptos a la causa de de Juan José de Austria va a haber otra cosa paralela en Toledo y donde todos aquellos desencantados de Juan José de Austria van a ir a pedir y la audiencia se tomó de oficina y su apoyo y finalmente ese índolo de Luis de Valor que aspiró sin lugar a dudas a gobernar la monarquía en nombre de su hermano Carlos y si éste hubiera fallecido quizás promover que tendría ser el nuevo monarquía hispano va a fallecer en el año 79 cuando prácticamente nadie nadie quizás va a ocurrir dos años antes en el año 79 Juan José de Austria fallece y dejará la monarquía prácticamente huérfaga automáticamente regresará a la gente y automáticamente llegarán los malditos que hicieron en la monarquía ni siquiera en ese cauce en ese cauce de decadencia que únicamente a través de la nueva sabía en el año 1772 con la muerte de Carlos II y de la edad de López comenzaremos a ver una nueva sabía y en cierto Ecuador una nueva situación en tierra de España y como conclusión decirles algo que a mí me parece sumamente interesante Juan José de Austria es uno de los personajes más importantes de lo que es la mitad y la segunda mitad del siglo XVII es un personaje muy de frontera pero es un personaje que está muy cercano a lo que es la transformación del poder si en el año 169 a través de un golpe de estado hace caer nunca en la historia de España un vallido había caído en contra de su deseo del monarca aunque tradicionalmente para ser vallido es pertenecer a la mediana guatanuleza gozar de la amistad del monarca y tener un ordenamiento ya sea expreso o plácito para crecer estas funciones muy bien él no gozaba de la amistad de Mariana de Austria hizo caer al vallido y aunque tuvo un despedida hasta el año 77 José de Austria toma el poder de una manera distinta a lo que han sido directamente lo que han hecho por ello y incluido que la figura de José de Austria es la figura clásica del dictador y por otro lado fíjense ustedes nunca en la historia de esta Orden de San Juan nunca en la historia de la Orden de San Juan un gran maestro estaba gobernando la más importante de las monarquías existentes en Occidente y por tanto otro elemento diferenciado muchísimas gracias por su atención y que razón podemos encontrar para que sea el de que pinta ahí el escudo de Carlos II si porque se llama razonable que fuese el de Juan José no, no, no creo que sea razonable si el señor del lugar evidentemente por encima de Juan José y por encima de cualquier otro es el del rey y evidentemente en el año 167 Juan José de Austria está haciendo el poder al frente de la monarquía podría haber puesto el brazo suyo podría haber puesto no sé un pato si no lo queríamos no habría pasado nada pero en todo caso no olvidemos que eh miembro de la Orden de San Juan o sea, caballero de la Orden de San Juan también lo es Carlos II y por eso aparece la redúntica a veces detrás de los escasalmas del propio monarca no evidentemente yo cuando estaba en Castilla esta mañana lo he visto digo, es que este no es el escudo de Juan José de Austria otra cosa porque lo he manejado tanto como pudiera manejar este movimiento porque ha sido muchos años lo que me he pegado del archivo eh buscando documentos y buscando todo lo que tenga que ver con Juan José a nivel de monarquía hispánica si no vamos a un microcosmos ahí no puedes llegar nunca porque no puedes ir al archivo de la Orden que está aquí y el que está allá porque necesitaría varias vidas pero en todo caso en todo caso a nivel genérico conozco bastante bien al personaje como he dicho ya en más de una ocasión en varios foros creo que en el libro aparte incluso va a llevar valido a nivel de lo que es gestión de la monarquía en general el escudo que ustedes tienen en la puerta de las tres es de Carlos Segundo sin lugar a dudas pero aún así no pasa la gente hay que morar de otro que haya evolucionado la genealogía y la heráldica y le han mandado la foto que está en la primera precisamente a uno de los más afamados expertos en genealogía y heráldica de España como es el profesor Felipe Martínez Llorente catedrático de la Revolución de la Calle Abre y me ha dicho claramente el escudo de Carlos Segundo este es el de Carlos Segundo y por lo que no es como vamos a ir a Austria en el año 77 pues porque en el año 77 él es el que gobierna la monarquía en nombre de del rey Carlos Segundo es el personaje más poderoso de toda la monarquía más allá del rey y el rey y la cual de ustedes que es una persona con muy poco carácter gracias perdón me ha llamado mucho la atención se había olvidado ese detalle por supuesto que no voy a discutir este el carácter de ático mucho más conocimiento que yo del tema pero el rey Carlos Segundo no puede apolar la voz de ninguna manera porque por encima del rey dentro de la orden está el gran maestro y no lo hubiera aceptado porque no pertenece a la orden no ha entrado no es una cosa honorífica no ha hecho profesión lo que pudiera ser lo que pudiera ser de ninguna manera y luego hay otra cosa que un historiador de la orden que se llama Cunes desde el siglo XVII que relata un montón de cosas el escudo de Juan José puede ser rondo que lo puede atribuir porque las cuestiones herácticas en esos momentos eran un poquito personales entonces había completamente la corona pero las personas que tenían escudos herácticos por los unicaces y demás tenían facultad de cambiarlo solamente tenían la posibilidad de comunicarlo oficialmente y se cambiaba y se da el caso en muchas ocasiones de que dos hermanos tienen estudios diferentes siendo de los primos padres y malos ¿por qué? pues porque les puede interesar porque ameritados y morir han heredado unos predios esto sucede pero creo que no se debe de decir que independientemente que el castillo esté en el resudo del rey Carlos II por lo cual lo que no se puede decir es que fuera del arte ya eso también lo he de decir yo luego es por eso porque el propio reconocimiento importante de Felipe IV como hijo legítimo en ese propio acto se está dando las armas claro y las armas incluyen la banda de la Bastardía sí de acuerdo que no está en el castillo que no está en el castillo pues en todo lo que quiera claro entonces insisto a mí me ha extrañado porque lo que no había visto yo no he visto esa banda que además se ha dicho banda y el profesor me dice la banda es otra cosa claro me dice no es banda sino travesa esa es travesa travesa yo le pregunto también al respecto y me insiste no el mundo ya no pero lo que no puede tampoco es concretamente puede haber como caballero de la orden de pantalla no como guión ni como como caballero de la orden de pantalla pero Carlos II no es caballero de la orden de pantalla no no entonces el asunto está en una especie de de que Juan José decide poner el escudo de su mano posiblemente pues por esa idea de gobernar España poner el escudo de su mano eso sí puede ser algún motivo tendría que evidentemente pero vamos lo que está claro que detrás está la cruz de San Juan la cruz de San Juan sí sin duda y la fecha y la fecha y la fecha claro la fecha en 67 es que aunque fuese el personaje más importante evidentemente claro que sí el rey le va a firmar todo lo que quiera es más el propio Carlos II en muchas ocasiones carecía de capacidad de firmar por lo cansado que está pero se inventan un tampón yo le voy yo le voy yo le voy para firmar los documentos porque no tenía o sea no tenía ese espíritu incluso esa fuerza para poder firmar los documentos ¿cómo está aquí? en ese aspecto los documentos que le llegan a la cifra monarca con su hermano 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 que mi forma le da igual que le da igual como he echado a mi madre a Toledo a la cata te voy a ganar a mi causa posiblemente sí te voy a ganar la cifra me ha sorprendido no lo sabía le ha gustado muchísimo la noticia antes de pasar antes de pasar al siguiente conferenciante a don Rafael no donado quiero comentar porque bueno mucho cuando pensaba que yo iba a presentar convenientemente a don Ignacio Rodríguez y bueno yo pensaba que era entonces quiero presentarlo convenientemente ya que no lo he hecho anteriormente entonces don Ignacio Rodríguez ejerce el cargo de cateatrático en la Universidad Juan Carlos de Madrid igualmente él es director de la cárcel universitaria España-Israel la cual ha sido galancada con un con un encendolo en el seno del premio Toledano Reusarén-Israel con la debilidad fue profesor de las universidades Antonia de Neveja computense de Madrid y Adriana Hernández además de parte de los cursos y seminarios en muchas universidades españolas internacionales destacado entre ellos la de París 12 París Francia Bolonia San Clemente Johan Sofía Bulgaria la Universidad Nacional de Córdoba en Córdoba Argentina la Universidad Nacional de Vida María de Monterrey en su campo de Guadalajara y Toluca en México Ingeniería de Universidades Latinoamérica Europa y la Escuela Internacional de la República añadir que ha impartido además más de 300 conferencias científicas en prestigiosas universidades españolas y extranjeras ha realizado estancias de investigación en varias universidades europeas y americanas y igualmente ha sido director de varias tesis doctorales además de participar en los dos tribunales de las mismas ha recibido la medalla y honor de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Argentina en cuya lugaridad fue declarada visitante y visitante recibió también una insignia homonífica del Colegio de Abogados del Cardinal de Nález Madrid representante del Instituto de Administración Pública del Estado de México para España y la Unión Europea es miembro corresponsal de la Sociedad Urbana del Instituto Público y Administrativo de la Unión Nacional de Economistas de Cuba y ha recibido el premio a la mejor publicación de la Universidad Española del año 2011 por la obra de las instituciones de los mejores españoles del siglo XVIII publicado por la Universidad de Córdoba España recibió el premio a la Aida Serrano que además fue un visitante ilustre aquí en Consobra y hizo una oficina muy detrás de sus castillas y como digo, tiene investigación histórica y etnográfica en área de un libre de la Asuntación Provincial de Guadalajara por su obra de profesionalismo español y de la Asuntación Provincial de las Guadalajaras de España a América y ha sido para el amado, como ha dicho el honor en el seno del premio Francisco de Pedraza contra la Violencia de Género ha participado como responsable colaborador en una ventana de proyectos de investigación nacionales e internacionales y es un miembro de los grupos de investigación españoles y españoles además saludó, además de cintos de otras publicaciones científicas que han visto la luz en España tanto Alemania, México, Venezuela, Argentina, todo el país es decir, era de recimo, presentado como merece y daría las gracias por acompañarnos y por acompañarnos con esta conferencia tan reveladora sobre don Juan José de Álvarez que sin duda son las instituciones más ilustres, posiblemente más ilustres y me que han estado nos gustando. Gracias.